Claro, es fácil confundir términos si uno lo primero que lee es la palabra realista y está desentrenado de estas rencillas y diatribas dialécticas. Es fácil confundirse si uno lo primero que lee es la palabra realista y piensa en el realismo político de Maquiavelo, piensa en la sensatez, cuando el realismo es cualquier cosa menos realista en este sentido porque cree en estupideces como en la existencia de la caballeidad, como una cosa, como una entidad, la existencia del universal. Bueno, pues he tenido que cambiar la batería y estaba diciendo que, eso es, que Valdasar Recosa en Bolonia acogió a Stanislao Desnoimo y a Stefano Pález, amigos de Huss, defensores de Wycliffe, apresados y torturados por el futuro Juan XXIII, pero claro, no Juan XXIII el papa bueno, el papa gordo y bonachón, sino el antipapa Juan XXIII. Por el futuro Juan XXIII, a su retorno a Praga, se incorporaron a las filas de la curia praguense. Pález estará, sin embargo, en el futuro también entre los acusadores de Jan Hus en Constanza. La capilla de Belén nacía como lugar de, como vemos aquí en Radio Praga, tiene un artículo, la capilla de Belén, en lugar de las prédicas de Jan Hus, ahí está, ahí está su púlpito, su dormitorio, ahí está todo. La capilla de Belén nacía como lugar de oración autónomo de la iglesia y fue alrededor de ella donde se fueron definiendo con siempre mayor claridad las líneas de la causa bohemia. Hus en aquellos años asumió el papel de guía del movimiento. En 1409 la causa bohemia se entrelazó con los intereses personales de Venceslao IV, claro, esto lo complica enormemente, rey de Roma y bohemia. Hus debió tomar posición en torno a la cuestión del cisma y eligió la línea de la neutralidad. O sea, muy pocas razones para meterle fuego, eligió la línea de la neutralidad. El rey lo apoyó, pero no el arzobispo de Praga, Svinec. Fue en este punto en que Venceslao IV decidió obtener el apoyo del Estudio Carolino con el decreto de Kutná Hora de 18 de enero. La nación checa obtuvo el derecho a tres votos. Todo esto son cuestiones políticas que ya meten a Jan Hus no en el centro de una disputa entre realistas y nominalistas, sino entre el imperio y el papado. Y un papado con un montón de antipapas. Pero claro, la conclusión que viene, o la idea que intenta y viene a defender Armando Comi, es que Jan Hus, el eje, lo que es el eje, no era. De todas maneras, sobre la obra religiosa de Jan Hus, que es más importante naturalmente que su obra ortográfica, como veremos, como veremos, volveremos a tratarla un poco más tarde. Veamos ahora este artículo de Radio Praga en español sobre la reforma ortográfica. El esfuerzo del reformador Jan Hus, nos dice, no se reflejó solamente en asuntos religiosos, sino también en los lingüísticos. Aquí lo llaman reformador. Pero no hereje. Pero reformador viene a ser un sinónimo de, bueno, de protestante. Bueno, su significativo papel en el desarrollo de la ortografía checa será el tema de este programa especial, emitido con motivo del Día de Fiesta Nacional que conmemora la muerte en la hoguera de este gran personaje histórico. Punctus rotundus y gracilis virgula son las expresiones latinas para los signos diacríticos que aparecen encima de las letras checas y causan temor a los extranjeros que quieren aprender el idioma checo. Pero, hombre, yo creo que solo empiezan a causar temor cuando empiezan a verse encima de una R, por ejemplo. Porque, claro, hay que explicar que una R puede funcionar como una vocal. En esa famosa frase, métete el dedo en la garganta. Vamos a decirla. Ah, pues por supuesto. Por cierto, creo que es la frase continua de cabecera en Le Canard Enchaîné, en el pato encadenado. Si no me equivoco. Así que voy a buscar directamente el pato encadenado. Me sale su propia página. No lo veo. No recuerdo qué revista satírica Estoy buscando dos palabras que aparecen y ya Métete el dedo en la garganta El caso es... Ah, es subtítulo del periódico suizo La distinción La distinción Pero... A mí me suena haberlo visto en más sitios Pero solo la distinción La distinción Al final va a ser más difícil decir La distinción Que Que es eso Métete el dedo en la garganta Donde la R actúa como vocal La R actúa como vocal Es una sonora y por lo tanto Es una sonante Vale como Vale como Como núcleo de sílaba Puede sonar sola Puede sonar sola Por lo tanto Puede constituir Puede constituir Sílaba Pero no, parece ser que es La distinción Este Este periódico El único que lo tiene como Como lema El caso es que tampoco Es algo que Inflija Tanto terror Yo creo que Es mucho peor El checo Con esa sucesión El checo El polaco Con esa sucesión Interminable De consonantes El diacrítico Se ahorra Esas consonantes Que aparecen encima De las letras checas Y causan temor A los extranjeros Que quieren aprender El idioma checo El responsable De este sistema Conocido como diacrítico Es Probablemente Jan Hus El reformador religioso Que murió por sus críticas A la iglesia El 6 de julio De 1415 En la hoguera Jan Hus Llegó a Praga Como estudiante Desde Bohemia del Sur Probablemente En 1376 La distancia Entre su pueblo Y la capital checa Se reflejaba Considerablemente En el habla De las personas Jan Hus Criticaba Las expresiones Germánicas Que se escuchaban Frecuentemente En el lenguaje De los praguenses Además de otras cosas Interesante Además de otras cosas Explicó Para la radiodifusión Checa Alena Cerna Del Instituto De la lengua checa De la Academia De las ciencias Y esto es cita De esta profesora Se preocupaba También por la pronunciación La de los praguenses Representaba para él Un choque Reprochaba A la gente Que hablaban Como peones No pronunciaban La L dura La L dura Etcétera Bohemia del Sur La Tierra de Hus Era una zona lingüística Que conservaba Arcaísmos Por su parte En Praga El lenguaje Estaba más desarrollado Esto es algo Que yo siempre Les pregunto A mis alumnos ¿Dónde creen Que se habla Un castellano Más puro? ¿En Madrid O en Larva O en Pegalajar? Porque Claro Es una pregunta trampa Porque desde luego Van a encontrar siempre Un léxico Al menos un léxico Y también unas construcciones Más arcaicas En una zona perdida Y empobrecida Que en una Próspera capital Con un flujo Permanente De mercancías Innovaciones Nuevas tecnologías Y extranjeros Visitantes Turistas Etcétera Bueno pues Digamos que Yang Hus Era como Un señor De Pegalajar Que iba Que iba a Madrid Y se escandalizaba Porque allí la gente Dijera Mazo Y Usar anglicismos Es Es esto Y según Según lo que está diciendo Esta profesora O según lo que nos Quieren dar a entender Yang Hus Reformó La lengua checa Pero bueno Ahora vamos a Vamos a ver Yang Hus Fue ordenado sacerdote Y se esforzaba En que el público Entendiera bien El contenido De sus sermones Por este motivo Inventaba nuevas palabras Puramente checas Que sustituyeran Expresiones Extranjeras O sea Inventaba Directamente O sea No es que fuera Un reformador De la lengua Según esto Sino que se inventaba Cosas como El Batúa Como Los nombres Andoni Por Antonio Y Coldo Por Luis Ese tipo de cosas Pues él Cogía cosas Que todo el mundo Decía en alemán Y él Se inventaba Una palabra En checo Inventaba Nuevas palabras Puramente checas Por ejemplo Dice la profesora Como en la Biblia Se escribe Frecuentemente Sobre prostitutas De hecho Bueno Hay que escribir Mucho sobre prostitutas En general En cualquier lengua Destaqué Al presentar La obra pictórica De Joseph Chapek Su Sobra ramera O Bueno Pues eso Pero en la Biblia Es cierto Se habla mucho De prostitutas Pues Hus Nos dice la profesora Aprovechó La riqueza verbal De la lengua checa Para llamar A las ejecutoras De este oficio Con expresiones Sensibles Pero acertadas Así es que Hus Inventó varios términos Difícilmente Traducibles Al español Para denominar A estas Mujeres Uno de ellos Podría ser traducido Libremente al español Como una Una señorita Entre todos Lo que en español Sería una Mujer pública Hus Inventó A sí mismo Eso lo añado yo Hus Inventó a sí mismo Varias frases Idiomáticas Como Yo no pastoreaba Ganso contigo Cuyo sentido Figurado es No me hables Con tanta confianza Porque no nos Conocemos bien Alena Cherna Explica La necesidad De la reforma Ortográfica En tiempos De Jan Hus Y dice El motivo Fue probablemente Que en aquel entonces La lengua checa Llevaba más de 300 años Desarrollándose Durante este periodo El sistema ortográfico Se ha modificado Tres veces Esto es importante Tres veces Con lo cual Con lo cual La de La de Hus Dista Mucho De ser definitiva Durante este periodo El sistema ortográfico Se ha modificado Tres veces En los tiempos Más lejanos Se daba uso A la ortografía Primitiva Que utilizaba El sistema gráfico Del latín No obstante Este no cubría Las necesidades De la lengua checa Por ejemplo Una letra Representaba Tres sonidos Diferentes Como a veces Ocurre en español Pero ocurre Muchísimo más En otras lenguas Una letra Representaba Tres sonidos Diferentes Lo que complicaba La interpretación De los textos Por ejemplo En español Una C Puede representar Dos sonidos Diferentes Y en función Con una H Pues sí Tres Tres O sea Tenemos el mismo Problema Hasta que se establecieron Las reformas De Jan Hus La ortografía checa Era dígrafa Este sistema Consistía en que Dos letras juntas Podían representar Un sonido Bueno Era dígrafa Pero según El libro en cuestión El libro que El libro del que Del que Necesariamente Vamos a hablar De ortografía Bohémica Vemos en su crítica Al sistema anterior Que no solo es dígrafa Que puede ser trígrafa Que un solo sonido Lo pueden representar Tres letras O cuatro Tres letras O cuatro Que es Lo que pasa En el polaco Que no aceptó Esta reforma De la ortografía Diacrítica Pues entiendo Seguramente Porque los polacos Son un país Muy católico Y estos signos Diacríticos Seguramente le sonarían A reforma A herejía A justismo A taborismo Y bueno Ahí está el polaco Con una ortografía Muy parecida A la que tenían Los checos Antes de la reforma Diacrítica Donde Tres Tres consonantes Pueden representar Un solo sonido Bueno Pues La ortografía Dígrafa Dice el artículo Era demasiado Era demasiado Larga Tanto a la hora De escribir Como de leer Asimismo Carecía de unificación Además de mezclarse Con la ortografía Primitiva Que no reconocía Algunos sonidos Jan Hus Quiso acabar Con este caos Y también deseaba Facilitar la ortografía Para la gente Con dificultades Para acceder A la educación Escolar Aunque era Considerado Un purista Por criticar Los germanismos En otros aspectos Lingüísticos Jan Hus Mostró Una gran dosis De invención E innovación Apuntó Helena Cherna Y dice esto La profesora Era necesario Que apareciera Una propuesta Lógica De un nuevo sistema El sistema Que Hus Había inventado Se denomina Como la ortografía Diacrítica Que utiliza signos Encima de las letras Estos signos Distintivos Consistían En colocar Un punto Punctus Rotundus O un punto Un punto O una tilde Un acento grave Y además Esto de Gracilis No es un nombre técnico Lo llama simplemente Virgula Virgula Ya está Traducido esto Sería una Gracilverguilla Pero No, lo de Gracil No es un nombre técnico Porque en otro pasaje Lo llama Tenuis Una Una Vírgula Pues Ligera Suave Agradable Gracil Pero la palabra Técnica Que está usando Hus Es simplemente Vírgula No Gracilis Vírgula Ni tenuis Vírgula Encima de la letra Sigue la profesora Los puntos indicaban Pronunciación blanda De los sonidos Ya estamos con esto De Pronunciación blanda Pronunciación blanda Que Lo duro y lo blando Lo duro y lo blanco Lo duro y lo blanco Que es un problema De la filosofía china Lo duro y lo blanco No Tiremos a la basura Estos términos confusos Lo que indica Es la pronunciación Paratal Como si hubiera Una pequeña I Incorporada Que Parataliza El sonido Es decir Que hace que se pronuncie Con la lengua Sí Con la lengua En el paladar Esto de duro y blando Bueno claro Si lo de duro y blando Creo que va por el paladar duro Y por el paladar blando Pero no estoy muy seguro Olvidemos esto de duro y blando Una pronunciación palatal Una pronunciación palatal Que generalmente proviene De que hay una I cerca O una U otra consonante palatal Que palataliza Por asimilación Pero vamos Pronunciación palatal Posteriormente Este signo Cambió de forma gráfica Y se convirtió En una tilde La primera propuesta De esta nueva Este signo Cambió de forma gráfica Y se convirtió En una tilde Creo que se tiene Que referir Al punto redondo Punctus rotundos Que es un Y entonces Se está llamando tilde Al hatchec Porque en lo que se convierte El punto redondo Y no sé cómo Eso todavía Tengo que estudiarlo En lo que se convierte El punto Es en el hatchec Porque Este libro La ortografía bohémica Atribuida a Jan Hus No inventa el hatchec No inventa el anticircunflejo Lo que propone es Un punto Donde ahora Hay un anticircunflejo Un punto Es decir Adelantamos Que es mentira Es sencillamente mentira Que Jan Hus Inventara el anticircunflejo Falso De todo punto Falso De toda falsedad La primera propuesta De esta nueva ortografía Apareció en la obra De ortografía bohémica Escrita a principios Del siglo XVI Bueno Vamos a asignar Finales del XV También Bueno La obra estaba escrita En latín El idioma De los eruditos En la edad media El checo No fue la lengua De la ciencia Hasta la fundación De la universidad Carolina En 1348 Cuando en los vocabularios Aparecieron los primeros Términos checos Es que parece Que se funda La universidad Carolina En 1348 Y las clases Se dan en checo Y que a Graciano Y a Cicerón Se lo enseña en checo No No Aparecen Algunas palabras En unos vocabularios Para que los estudiantes Se entiendan mejor O sea No No se convierte En una lengua académica Ni por asomo Es como cuando Los estudiantes De Adam Smith Toman nota Y aparecen ahí Palabras en escocés O confusiones De las palabras inglesas Por el acento escocés No tanto de Adam Smith Sino de los estudiantes No El checo No es una lengua académica A pesar de que este párrafo Pueda llevar a confusión No es una lengua académica Desde la fundación De la Universidad Carolina Ni mucho menos Hus Sigue la profesora Sigue la profesora Cherna Bueno, dice La obra cuyo autor Aclaro, este párrafo Estas líneas Son claves La obra Cuyo autor Es Probablemente Jan Hus ¿Cómo que probablemente? Estamos diciendo Que Jan Hus Es el gran héroe Ortográfico Y la obra es probablemente De Jan Hus Y si nos vamos A Wikipedia en checo De este libro De este libro De ortografía bohémica Lo que se nos dice Ah no, no soy en checo Me pongo en checo Lo primero que se dice Es que es Una obra anónima Es un anónimo latín De finales del siglo XV Una obra Anónima Y luego se dice Sí Que se ha atribuido A Jan Hus Y de hecho viene la foto Viene aquí un retrato De Jan Hus Vale, pero que Es una obra anónima La atribución Podrá tener más o menos Razones Pero es anónima Y de todas maneras Aunque fuera de Jan Hus Ahí no aparece El anticircunflejo Así que De ninguna manera Se puede atribuir El anticircunflejo Como tantos hacen A Jan Hus Hus Dice Cherna Era un erudito Y por eso se daba cuenta De los problemas Que causaba La ortografía De sus tiempos Inventó esta propuesta Pero no podemos Hablar de él Como de un lingüista No podemos hablar De él Como de un lingüista Porque ni siquiera Sabemos si esta obra Es suya Era predicador Y teólogo Es su único trabajo Enfocado en la lingüística E insistimos Y seguramente No es suyo Porque además No coincide Con su pensamiento Lingüístico Porque no puede estar Por un lado Exigiendo La pureza Y la reforma De la lengua Checa Aunque ciertamente Lo hace innovando Lo hace inventando palabras Y al mismo tiempo Ser un reformador Y un renovador Bueno Podría Pero no es No hay una certeza Absoluta Con la que asignarle De ortografía Bohémica No obstante Sigue diciendo La periodista Que entrevista A la profesora Hasta la actualidad Existen dudas Sobre la autoría De la obra De ortografía Bohémica Prosigue Cherna Y dice Cherna La obra es anónima Ah Acabáramos Jan Hus Reformador De la ortografía De hecho ¿Cómo se llama? Si Este artículo Se llama Jan Hus Reformador De la ortografía Checa Y ahora nos salen Con que La obra es anónima Y fue Escrita probablemente A principios del siglo XV No tiene fecha exacta Es decir Un segundo Claro A principios Del siglo XV Antes hemos leído XVI Errata Errata No tiene fecha exacta Y está escrita en latín Cuando Claro Es que si estuviera Escrita a finales Del siglo XV Sería un absurdo Porque si lo queman En 1415 Ya habría Aún más imposibilidad No Bueno La obra es anónima Y fue escrita Probablemente A principios del siglo XV No tiene fecha exacta Y está escrita en latín Cuando en 1826 El historiador checo Frantisek Palacki Encontró El escrito En un archivo De la ciudad De Chegoñe Asignó La autoría A Jan Hus Porque Me dio por ahí A Palacki La autoridad de Palacki Probablemente Sigue manteniendo Esta conjetura Es como lo de Menéndez Pidal Con la fecha Del cantar De Mio Cid Es que lo dice Menéndez Pidal Es que lo dice Palacki Y concluye Cherna Nunca nadie La ha confirmado Ni desmentido Pero ¿De qué Estamos hablando Aquí entonces? Se desconoce La inspiración De Jan Hus Pero ¿Qué Jan Hus? Se acabas de decir Que esto no es seguro Se desconoce La inspiración De Jan Hus Para su nuevo sistema En su obra Describe detalladamente El sistema Que facilitó Considerablemente La lectura A los checos Explica Elena Cherna No es un sistema Dice ella Dice Cherna No es un sistema Que asignaría A las letras Los signos distintivos De forma casual Trabaja con parejas De letras En las que Una dispone De un atributo Y otro no Si inventa Vamos En esto se Se anticipa A los pares A la distinción Fonética De Saussure Claro Trabaja con pares Con vírgula Y sin vírgula Con punto Y sin punto Con vírgula Es vocal larga Sin vírgula Es vocal breve Con punto Es vocal Para tal Y sin punto No es para tal Dice Las consonantes duras Ya estamos Con esto de duro Las consonantes duras Como Tz 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 Carecen de estos signos Y cuando existe El atributo De la pronunciación blanda Se señala Con un signo Y aclara Originalmente Se trataba De un punto No del anticircunflejo Sino de un punto De esta forma Se distinguían Asimismo Las vocales Cortas y largas En esta ocasión Se señalaban Con una tilde El acento grave Y este sistema Ha permanecido Hasta la actualidad Yo no tengo Ni idea Ya estudiaré Ya tengo Echado un ojo A algunos Volúmenes De historia De la lengua checa No tengo ni idea De quien decidió Sustituir el punto Que es una grafía Bastante sencilla Por la combinación De un artículo De un acento Grave Y un acento Agudo Que es Lo que es el hatchet No lo sé Ya lo veré Pero en todo caso Hus No fue No fue Jan Hus La reforma De Jan Hus Dice el artículo Que en realidad Es un programa De radio Tardó en ser Aceptada por la sociedad Y se estableció Mucho tiempo Después de su época Indicó Alena Cherna Como la información Se difundía En aquel entonces De forma mucho más Lenta y diferente Yo diría que según Porque las condenas Sí que volaban Las condenas Bien que volaban Y las denuncias La repercusión No fue inmediata Claro En el mundo académico Todo iba bastante más rápido Que en el mundo popular Seguramente Este sistema Lo utilizaban los amigos Y los cercanos A Jan Hus Seguramente Sí Seguramente Ojalá Claro Sí Yo puedo decir Seguramente Tengo Cinco millones de euros En el banco Seguramente No lo he mirado No sé Todo El siglo XV Sigue bajo el dominio De la ortografía Dígrafa En la que de vez en cuando Aparecen signos Diacríticos Algunos así sueltos No obstante No se usan De forma tan sistemática Como Hus Había propuesto Esta tendencia Del sistema Dígrafo Por cierto Que de ortografía Bohémica Tampoco aparece La O Volada La O Suscrita Que No sé Ahora cómo traducir Al castellano Tampoco Solo En el libro Solo aparecen Dos signos Diacríticos Uno Persiste Que es el signo Para las vocales Largas Y el otro Se ha transformado En una cosa Que no se le parece En absoluto Que es Ese anticircunflejo Siendo Originalmente Un punto Esta tendencia Del sistema Dígrafo Incluso se volvió A utilizar Más A finales Del siglo XV Después del invento De la imprenta Los motivos Eran puramente técnicos Ya que era difícil Imprimir los signos Entonces Claro A un impresor Le resulta más fácil Escribir Dos S Una S doble Que una S Con un anticircunflejo Que eliges Dos S Que ya tienes Los tipos O una S Con un anticircunflejo Y tienes que hacer Tienes que hacer Ahí tipos nuevos Dos S La retirada Del sistema Dígrafo Sigue diciendo El artículo Se registró En las últimas décadas Del siglo XVI Este hecho Se debe Especialmente A Daniel Adán De Velslavín Uno de los tipógrafos Más conocidos De su época La diacrítica Se ha convertido En una importante Característica De la ortografía Checa Si pero Como sistema Diacrítico En general No No los diacríticos De ortografía bohémica El sistema diacrítico Ha sido adoptado También en otras lenguas Eslavas Como eslovaco Esloveno O croata Las lenguas De otras familias Lingüísticas Que utilizan Este sistema Son El lituano Y el letón Vale Eso ya lo hemos visto Muchas veces He seguido He leído Una edición Más o menos Moderna Claro En comparación Con las primeras ediciones La voy a adjuntar He seguido La ortografía bohémica Bilingüe En latín Y checo Edición De 1857 De Alois Wojciech Schembera He seguido La edición De Schembera Publicada En Viena En 1857 Y ahí No aparece El anticircunflejo Y no aparece Tampoco La O Volada No aparece El anticircunflejo Ya está Y además A la vírgula Se la llama Grácil Pero también Tenue Bien Pues Creo que Ha quedado Derribado Y arrumbado Un prejuicio Un error Celebrado Sobre Jan Hus Jan Hus No inventó El anticircunflejo Jan Hus Tampoco Está probado Que escribiera De ortografía bohémica Pero si la escribió Lo que inventó Fue Sencillamente Lo que inventó Fue Dos Signos Diacríticos Muy útiles Muy prácticos El signo de vocal Larga Con forma de acento grave Acento Tilde Vírgula Y Un punto Sobre las Sobre las consonantes Palatales Que hay ahora Vemos Transformado Y convertido En un anticircunflejo En un anticircunflejo Bien Otro Pasemos a otro Error celebrado A otra A otra idea Equivocada Sobre Jan Hus Que tiene que ver Con su monumento En la ciudad De Praga Y esto es algo Que afecta A muchos Praguenses Muchos Praguenses Tienen recuerdos Narrados De una forma En la que Se presta Confusión Y ellos Desde luego Están Confundidos La versión Más general De los Praguenses Sobre el monumento A Jan Hus En Praga Es que Después de la independencia Se derribó Como símbolo De la opresión Habsburgica